El actor Gael García Bernal pasó de rudo a cursi recordado su infancia en el programa de radio de la comunicadora Marta de Baile. Esta vez el mayor de los charolastras afinó la garganta, y cantó en tema principal del anime de los 80' Sebel y Sebastián. Gael había sido invitado al programa de Marta con el fin de hablar sobre la nueva película que protagoniza, Museo de Alonso Ruiz Palacios. Durante el programa Marta de Baile en W el actor confesó que necesita estar detrás de un personaje para cantar, y que tiene un gusto especial por cantar canciones del pasado. Buscando en sus memorias, Bernal recordó el intro de la serie japonesa Bel, y Sebastián y con los ojos cerrados empezó a entonar la canción con una sonrisa. A través de la cuenta personal de Marta de Baile, se puede ver al actor cantando durante la emisión, video de Gael García. En el programa vamos a jugar con Gael García Apostelta y Marta de Baile on Wednesday, October 17, 2018.